¿Listos? Vámonos pues El robot Vámonos Maestraso Y dice Debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche Yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella Va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar Toda el alma enferma Y es que debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche Si a mi noche ideal Quiero sentirme Viva una vez más Este caso es real y desde vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Hay quitarme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Ahora cuando te tuve Ahora cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré Noche tras noche Para noche tras noche Para noche tras noche Ahora soy yo Vivo feliz Por mi hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Grita Por lo que quieras Tomas, ven Te has condicionado en mi tutel Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este amor me calesina, me nace del corazón Y el corazón me domina, de usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que desde hace poquito tiempo Sintiendo estoy con usted Quiero beber en su labio, el amor de amor divina Tu mano de beso en beso, ya estoy muriendo de sed Quiero sentir en sus besos, sus manos que me acariencian Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decirle que huyo Y que es el amor que usted siente Muchas gracias como todos los años Gracias de verdad Siempre nos llevamos El único lugar Donde nos hace venir a cantar a las pandoras Porque nosotras ya nos retiramos Ya no ganamos Ya no viajamos Pero ustedes nos obligan a venir aquí Muchas gracias Gracias a la señora Virgen de Guadalupe Gracias Gracias como todos los años Que Dios me las bendiga Que Dios me las bendiga Y hasta pronto Y vos queridas Gracias Y nosotras, 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 nosotras